Bueno, escuchá, tengo más para... Para dar. No, hoy te vas a hablar de vos. Ana, que se tiene que ir, Olga. Ya me voy, ya me voy. Porque usted se olvida que se tiene que ir. Tengo un turno en el médico y me tengo que ir. Este, no, hacerme estudios. Escuchá, ¿vos sabés quién es Mari Terán de Weiss? Es el nombre oculto del Parque Roca. El Parque Oculto del Parque Roca. ¿Y por qué tiene ese Parque Roca, ese nombre oculto? Contame. Porque fue una tenista pionera que fue ocultada, estamos hablando del año del 50, el 55, fue ocultada porque, así empezamos el programa y así lo vamos a terminar, por ser peronista. Entonces, estuvo entre las 10 mejores del mundo, pero era criticada por usar pollera corta. Tras el golpe de septiembre del 55 se exilió en España, la prensa omitió sus triunfos, a la vuelta los clubes argentinos le cerraron las puertas. Putita Rosarina le dice por lo bajo en un cambio de lado, Felisa Piedrola a Mari Terán de Weiss. Pero aparte tiene un nombre, Terán de Weiss. En plena final del campeonato de la República, no, 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 que hablo del 55, del 39. Ah, puto. Estamos hablando, en el campeonato de la República de 1939 en el Buenos Aires Long Tennis Club, Terán de Weiss le dice en putita Rosarina, mientras cambian de lado, y ella no le contesta, pero le pide permiso al árbitro para retirarse un momento. Vuelve y pierde sin terminar el partido 4-6, 7-5 y 4-0. Hija del bufetero y cuidador de las canchas del rowing club de Rosario, Terán de Weiss, era vista de reojo en aquel ambiente elitista, incluso antes de su militancia peronista. Pero con su juego de fondo, menos técnico, aunque más consistente, desplazó a Piedrola como tenista argentina número uno en 1941, lo que repitió en el 44, en el 46, en el 47, en el 48 y en el 52. La rivalidad se acentuó durante el gobierno de Juan Domingo Perón. Cuestiones ideológicas y cierto favoritismo de la Asociación Argentina de Tenis, aunque juntas ganaron el doble femenino en los Juegos Panamericanos de Buenos Aires en el año 51. El golpe de estado del 16 de septiembre del 55, que derrocó a Perón, del que se cumplen este miércoles 60... Ah, no, este miércoles debe haber sido bien, la mala noticia. Cambió la vida de Terán de Weiss, la tenista argentina perseguida, ocultada y olvidada. Se encontraba jugando el abierto de Alemania Occidental cuando se produjo el golpe de estado. Los militares de la Revolución Libertadora llamaron a los organizadores para que se le prohibiera seguir en el torneo. Adhiere al régimen de puesto, dijeron, para que se le prohibiera seguir en el torneo. En Argentina, mientras, le confiscaban el departamento de Belgrano y el negocio de ropa deportiva que tenía. Se mantuvo en el exilio en España, a pesar de los pedidos de la... Confiscaban tus cosas. ... asociación argentina de... Que tremendo, que por una idea política... Que vos no seas militante, sino solamente simpatizante... Que te confisquen todo. Bueno, era un gobierno... Bueno, hubo un éxodo importante de artistas y figuras... Toda la vida. A pesar de los pedidos de la Asociación Argentina de Tenis, intervenida por los militares, la Federación Internacional de Tenis le permitió jugar torneos por Europa. La prensa argentina, ¿qué hacía? Omitía sus... Omitía. Es el periodismo de omisión que hoy tenemos también. Omitían sus triunfos. Nadie decía nada. Antiperonismo regresó en el 59 con Arturo Frondizi en la presidencia. El ambiente se tomó revancha. En el Belgrano Athletic, su club después del rowing, el portero le negó el ingreso. La rechazaron en otros. Habilitada, no podía competir. En 1963, River la inscribió en su equipo. Los demás se negaron a jugar contra River. Perón había colocado a los clubes, cuyos campos eran concesiones, bajo control del gobierno. Esa era la cara del tenis peronista. Había un poco de abuso de poder y se ganó antipatía. Porque había también abuso de poder de parte del peronismo. Pero claro, el peronismo también hay que reconocer perseguía a la ideología comunista. Cuenta Roberto Anderson, autor de la biografía Mari Terán de Weiss. Pero por otro lado, ella evitó que la CGT hiciera asados en las canchas de tenis y muchos otros males mayores. Si a Evita no le perdonaban ser mujer, dijo Terán de Weiss, según cita la periodista Liliana Morelli en su libro Mujeres Deportistas, conmigo no iba a ser menos. Yo además de peronista, era una mujer que había logrado destacarme mundialmente en un deporte que acá era exclusividad de una elite masculina. Y esas cosas en este país no se perdonan. Nadia Podoroska, Rosarina, como Terán de Weiss, es la actual número uno de la Argentina, a los 23 años ocupa el puesto 165 del ranking, que es la WTA, de tenis de qué es del mundo. Es la asociación de tenis femenino. De tenis femenino del mundo, ok. Mari Terán de Weiss era una referente que tenemos de la que se sabe muy poco, dijo Nadia Podoroska. Y amplía. La conocí debido al nombre del estadio que está en Parque Roca. Cuando fui a ver una Fed Cup de chica, ahí me enteré y me llamó la atención. Una mujer tenista. Solo conocí a Gaby Sabatini, la mayor referente. Y ahí empecé a buscar cosas de curiosa por mi cuenta. Me enteré de que hasta era Rosarina, como yo, y que se tuvo que exiliar por peronista. Pero la conocí por el estadio. Lo que vos decías cuando empecé a preguntarte si sabías quién era Mari Terán de Weiss. Lo mismo le sucedió a Paola Suárez, número uno del mundo en dobles en el 2002, ganadora de 48 títulos. La primera vez que escuché su nombre fue cuando llamaron así a la cancha de Parque Roca y me contaron su historia. El estadio, esto lo cuenta Paola Suárez, ¿no? El estadio ubicado en Villa Soldati recibió en el 2007 el nombre Mari Terán de Weiss. En el 2012 el gobierno de la ciudad, entonces a cargo de Mauricio Macri y la organización de Argentina de tenis, recibieron denuncias por omitir su nombre. No hay que ponerse quisquilloso, alardió Arturo Grimaldi, entonces presidente de la Asociación Argentina de Tenis. No tengo nada contra la señora, pero hubiera preferido el nombre de alguien que una a los argentinos, no que los desuna. Primero la... La echaron, la... No, no, no. Pero primero la demonizan. Primero la demonizan y una vez que... O sea, la persona, o sea, ella, representa la desunión de los argentinos porque otros la pusieron en ese lugar. Porque por una ideología decidieron que era mal vista, mala palabra, que no... ¡Puta peronista! ¡Puta Rosarina! ¡Puta Rosarina! No une a los argentinos. O sea, es una locura... Pero es real hasta hace muy poco. Pero chicos, ahora pasa esto. Lo grave es que siga pasando lo mismo. Estamos hablando del año 39, del año 50, y que permitamos que suceda lo mismo. El año pasado, en ocasión de una exhibición del tenista suizo Roger Federer, el gobierno lo nombró... ¿Con qué nombre? Parque Roca. Arena Parque Roca. Arena Parque Roca. Igual. Primera top ten argentina. En 1950, los periodistas británicos encargados del ranking lo ubicaron número 10. Terán de Wey jugó 1.100 partidos internacionales, ganó 832 entre singles, dobles y mixtos femeninos. Ganó 28 títulos, venció a los mejores de su época, menos a Altia Gibson, primera tenista negra en obtener Wimbledon en 1957. El 8 de diciembre de 1984, se suicidó, tirándose desde el séptimo piso de un edificio en Mar del Plata. Tenía 66 años. Estaba cansada de sufrir tantas injusticias, dijo su sobrino Alfredo Terán. La llamaban por teléfono, la amenazaban. Fue una lucha permanente. En febrero pasado, el Rowin, su club de Rosario, organizó la primera edición de la Copa Mari Terán de Weys. Las tenistas jugaron con ropa blanca y raquetas de madera. Y recolectaron útiles y libros para donar a la Escuela Provincial Nº 1254, cercana a una calle del barrio La Cerámica Mari Terán de Weys. Injusticias en la vida de los argentinos. ¡Gracias! ¡Gracias!